Muy buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al Pizarrón Imparable, donde aprendemos temas imparables para tu progresión en gimnasio y en esta ocasión he preparado un tema fenomenal, porque ya hacía falta y yo veo que muchas personas persisten en este tema y en estos errores caen siempre, siempre, siempre. Y todos estos temas chicos y chicos saco gracias a la ayuda de mis clientes, así que agradecerles a ellos, porque justamente preguntan esto a menudo y yo digo, vaya, sí que muchas personas tienen estos problemas, así que, ¿de qué vamos a hablar a continuación aquí chicos? Son 11, pero 11 reglas con las que todos ustedes tienen que vivir. Yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas en llegar a un objetivo en específico por varias cosas que yo he anotado aquí a continuación, especialmente a aquellas personas que están empezando en esto y pues he clasificado 11 puntos acorde con su dificultad y cuán populares son. Entonces chicos y chicas, especialmente a aquellos que les cuesta ganar masa muscular o les cuesta llegar a un objetivo, presten atención. Primero, el tema muy importante es lo que es la mentalidad correcta. En cualquier aspecto de nuestra vida tenemos que plantearnos una mentalidad correcta. Ya vamos a un examen o a un trabajo nuevo, mentalidad correcta. Más aún en nuestro progreso. Si tenemos aquí dos subtemas muy importantes que son el enfoque y optimizar. Bueno, ya que estoy trabajando en mi página web, imparable, tengo que optimizar las cosas. ¿Y qué quiere decir optimizar? Mejorar, renovar, que sean más efectivas, más ideales. Entonces, primero tenemos que enfocarnos. Y si tú vas a perder graso o aumentar masa muscular, de lo que vamos a ver en este tema es, enfócate y ten la mentalidad en ese tema. Tienes que alimentarte muy bien, tienes que alistarte a cortar muy bien tus comidas, a descansar muy bien, ya vamos a hablar de eso. Tienes que tener la mentalidad dispuesta a sacrificar tantas cosas para poder ganar masa muscular. Cuando tú ya tengas enfoque total y ya sepas lo que tienes que hacer, pues vamos a ir aquí a la optimización. Tú no tienes que adaptarte al entrenamiento, tú no tienes que adaptarte a tus comidas. Haz que el entrenamiento, tus comidas se adapten a tu vida, optimizando todo. Si es que tú tienes que comer cinco veces al día, seis veces al día, optimiza. Trata de hacer las cosas más fáciles. Tres, cuatro, haz un sacrificio. Si es que tú no puedes ir al gimnasio solo en las mañanas, optimiza eso, busca otra salida, puedes que sea mucho más fácil o simplemente haz tu entrenamiento un poquito más corto, haciendo menos series. Pero ya vamos a hablar de eso. La cuestión es que tú tienes que tener la mentalidad correcta, enfocarte y optimizar todo. Una vez que tú hayas hecho eso, vamos al siguiente punto, que es este de acá. Pueden leer aquí. Es mantén tu objetivo. Es el más importante. Yo quiero que ustedes analicen y digan, sí, yo he cometido ese error. Mantén el objetivo es dar prioridad a lo más importante en tu vida. Desechar, tirar a un lado, votar las distracciones, los malos amigos, los malos grupos, vicios, las malas costumbres, todo. Dar prioridad y determinación y paciencia que vamos a hablar en el siguiente punto. Todo esto va correlacionado. Así que, mantén tu objetivo es simple. Hay muchas personas que, por ejemplo, deciden ganar masa muscular, deciden entrar a un proceso de una dieta hipercalórica, otro tipo calórica y pues prácticamente no pueden mantener eso porque tienen miedo. Aparecen nuevos temas novedosos de crossfit, super entrenamiento anabólico, cualquier cosa. Y estaban tranquilamente entrando muy bien con su plan, su rutina habitual. Pero apareció una nueva novedad y pues dejaron de mantener su objetivo por esas cosas, esas distracciones. Entonces, si tú tienes distracciones que te interesan más que tu mero objetivo, no vas a llegar a ningún lado. Así que, si quieres ganar masa muscular, amigo o amiga, mantén tu objetivo presente siempre, con enfoque y dar prioridad a lo más importante. Y tú sabes qué es dar prioridad. El siguiente punto es muy importante y requiere en todos los aspectos de tu vida que siempre esté presente. ¿Cuál es? Es la consistencia. Y gracias a la consistencia y la paciencia, pues verás resultados rápidos, mágicos, no del todo, no todo es color de rosa. Es por eso que ponga la palabra paciencia porque es muy difícil. Mira, las esculturas, la Roma antigua no se construyó de la noche a la mañana. Una maratón de unas mil millas no se acaba rápido, empieza con un solo paso. Es una caminata, es tu caminata. Tienes que ser muy paciente porque tú sabes que los resultados vendrán de forma muy lenta. Y tienes que ponerte y plantearte que, si mantienes tu objetivo, los resultados serán mucho más rápidos, pero no mágicos y de la noche a la mañana. Ganar masa muscular requiere mucho tiempo para una persona natural. Es decir, años y años y años de estar acostumbrado a tu cuerpo a seguir en esa rutina habitual, a cambiar los hábitos alimenticios, a levantarte más temprano, a dormir de forma adecuada. Entonces, todo esto dura muchísimos años y es donde muchas personas caen. No tienen la consistencia y la paciencia. Acuden a esteroides por el medio hecho de que quieren llegar más rápido a sus objetivos. Acuden simplemente a buscar, buscar información acerca de la rutina mágica más rápida que existe, cosa que no puede ser. Buscan los macros mágicos, las comidas mágicas, los suplementos mágicos y no. Si tú no tienes consistencia y paciencia, créeme que no vas a llegar a ningún lado. Prepárate, porque ese es un camino permanente y muy largo que durará muchísimos años. Solo tú podrás llegar al éxito si mantienes la constancia y olvídate de los resultados rápidos, porque aquí no existen los resultados rápidos. Pero puedes optimizar todo gracias a los pasos que te estoy dando a continuación. ¿Qué te parece? Presten atención porque yo lo hice y me ha ido mucho mejor. Tu red es tu éxito. Que hablan de red, red social, conjunto, tu alrededor, tu grupo de amigos. Júntate con personas que busquen el mismo objetivo que ti. Si tú quieres competir o quieres entrenar o quieres realmente tener una vida de culturista, fitness, cuidarte tus comidas, ser más saludable, pues obviamente tú tienes que alejarte de aquellas personas que te llevan al alcohol o simplemente te están diciendo que se burlan de tu objetivo, que no están acoplándose a tu objetivo. Verdaderos amigos, aquellas malas compañías, aléjate. Y tú tienes que rodearte con gente que tenga éxito, que sepa más que tú o que haya competido, por ejemplo, o que haya tenido más experiencia para que te guíe o tenga la misma hambre de éxito que tú tienes. Porque créeme, realmente, amigos que no comparten el mismo éxito que tú, no compartan la misma ideología, pues te pueden apagar y te pueden ir poquito a poco disminuyendo, haciéndote más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y así pues desaparecerán tus sueños y pues serás uno más de un montón. Pasamos al número 5 que es muy simple. Tenemos aquí no al miedo. No al miedo. Y quiero que tú te olvides del miedo. Yo sé que es importante que nosotros aprendamos poco a poco a controlar el miedo. Yo sé que de la noche a la mañana no lo podemos hacer porque es un paso de consistencia y paciencia. Entonces, ¿de qué me refiero acerca del miedo? Primera palabra muy importante de muchas personas es que estoy haciendo muy poco o mucho o me estoy sobreentrenando. Créanme que el sobreentreno es muy difícil de alcanzar. Especialmente para una persona novata que esté empezando esto, es muy difícil de alcanzar. El hecho de que hagas una serie más de tu ejercicio, un día de entrenamiento más, no te va a dar sobreentreno. El sobreentreno es muy difícil de alcanzar. Como explico, solo si es que tú te pones a hacer mucho, mucho trabajo, mucha carga, mucho volumen, realmente podrás hacerlo, pero tiene que ser un volumen totalmente brutal y no lo vas a alcanzar. Otro miedo es, por ejemplo, un chico empieza a aumentar masa muscular y dice, mis abdominales, estoy perdiendo mis abdominales. Y tiene mucho miedo, deja toda la basura y vuelve a donde estaba antes. Ese es el miedo. No al miedo, por ejemplo, de ganar grasa en una etapa de aumentar masa muscular. Enfócate en algo de que vas a ganar grasa, vas a ganar. Pero tampoco vas a quedar una persona con sobrepeso, sino con un poquito de exceso de grasa. Tu cuerpo también está lleno de gluco. Lleno que es algo positivo, que vamos a hablar de eso en el punto número 11. Así que mantente siempre enfocado y no tengas miedo. Si tú tienes un buen plan de entrenamiento, tal como hemos predicado, un cuerpo completo, un full body, un entrenamiento en el cual ataques cada grupo muscular dos o tres veces a la semana para principiantes, estarás muy bien. No al miedo. Si tú tienes miedo en cualquier etapa, aumento de masa muscular, pérdida de grasa, no vas a llegar a ningún lado certero. Me explico. Punto número 6, chicos y chicas. ¿Es necesario entrenar pesado? ¿Sí o no? Pues no es correcto decir absolutamente entrenar pesado no es necesario. Es recomendable, es importante en todos los aspectos tener un rango, con una gama de repeticiones, series adecuado. Realmente puedes realizar una gama de 6 a 12 repeticiones, que es un rango suficiente como que te deje aumentar fuerza y que puedas aumentar hipertrofia muscular y que puedas tener un rango de entrenamiento increíble. Es decir, una gama de 6 a 12 te permite hacer una precisión increíble, aumentar peso de forma extraordinaria. Para una persona principiante, realmente yo no recomendaría que empiece con un rango de 3 repeticiones, 4. Simplemente de 6 a 12 estaría correcto para que empiece primero a dedicar a pulir la forma, a ejecutar el rango completo de los ejercicios, a estudiar más la biomecánica de los ejercicios compuestos, etc. El entrenamiento pesado también te ayuda en muchas cosas. Adaptación, mejora también de tus unidades motoras y muchas cosas más. Así que yo quiero que tú simplemente des un enfoque variado de un entrenamiento, que no solo te centres en un solo panorama, un rango de días pesados, moderados, para que tú puedas adaptarte en todos los contextos. Todo está en ir progresando. Tú puedes aumentar tu RM entrenando de repeticiones elevadas o también bajas y tener un plan de perdición que te permita simplemente tener un esquema exacto de entrenar de forma correcta, con frecuencia correcta, cada ejercicio compuesto, que es el press de banca, press de muerto y sentadilla, que son en el grupo de los powerlifting. En los entrenamientos olímpicos, entrenan todos los días la sentadilla. ¿Se sobreentrenan? ¿Tienen miedo? No, porque utilizan diferentes cargas, intensidad, etc. Entonces, dependiendo del contexto, entrar pesado es necesario, puede ser dependiendo de tu objetivo, pero tienes que periodizar y todo esté en el volumen de entrenamiento. Es más importante que el peso. Siguiente paso, dale duro o no pain, no gain, sin dolor, no ganancias. ¿Es cierto realmente? ¿Tú qué crees? Pues más que eso, más que morirte en el gimnasio, sacándote la entremadre, es dormir bien, comer bien. Eso es lo más importante. Tú puedes sacarte el aire en el gimnasio, es decir, entrenar como increíblemente motivado, destrozar todo, pero si te vas a tomar de noche, no descansas bien, no comes absolutamente bien, es tiempo cortado a la basura. Dar duro en el gimnasio es importante, pero hay también un límite. Tienes que controlar todo de forma exacta, acoplar todo, como te expliqué. Yo creo que comer bien y dormir bien es mucho más importante que el entrenamiento. El entrenamiento es un estímulo pequeño, pero el resto lo hace dormir bien, comer bien. Mira, duerme bien. Yo subí un video de cómo dormir bien, es decir, mejor dicho, cómo el descanso afecta nuestras ganancias. Revísalo abajo. Yo explico cosas muy interesantes y también come bien. Vamos a ver después de eso. Yo he subido muchos videos de cómo armar tus calorías y te dejo todos los recursos acá abajo. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto. Tenemos el siguiente punto, que no muchos lo hacen en ganancias de masa muscular. Es pésate. Registra todo. Tu báscula es tu mejor amigo. Tómate fotos. Sin eso, no sabrás cómo estás avanzando. Si estás estancado, si estás igualito que la anterior semana, el anterior mes, nunca sabrás. Y mírate el cuello, la cintura, sácate un índice de ganancia corporal cada mes, cada dos semanas, para ver cómo estás avanzando. Entonces, en una etapa puedes ponerte una meta a corto plazo. Me gusta explicar eso muy bien y lo explico hoy día a mis clientes. Es que no te plantees metas largas a dos años. A dos años quiero estar musculoso y definido. No, porque en el transcurso de dos años podrás perder la motivación, no estarás, no serás, no tendrás una dieta sostenible, un entrenamiento sostenible. Así que, ¿qué harás? Mejor planteate metas a corto plazo, tareas a corto plazo, que las cumplas, pongas tu bistop, lo cumplí, te motives, tu tarea lo lograste y sigas a la siguiente meta. Una meta de tres a cuatro meses puedes ganar masa muscular. Por ejemplo, unas cuantas libras de músculo en esos cuatro meses. Una vez que los cumples, te pones tu meta, gracias al registro que tuviste, tomaste fotografías, te pesaste, lograrás mantener tu objetivo. Entonces, ponte un ejemplo de que 0.2 o 0.5% de grasa corporal vas a agregar cada dos semanas o cada semana algo confiable. Te vas midiendo y vas viendo cuánto vas ganando, vas analizando. Si ven, todo esto es muy importante y muy pocos lo hacen. Yo les inculco que ustedes tengan su propio diario de entrenamiento, que ustedes registren todos, tomen fotos, se preocupen por lo que están haciendo y gracias a eso, créanme que ustedes tendrán un objetivo increíble. Es una regla de oro. Pésate, tómate fotos, registra todo y haz tus ajustes. ¿Vale? Si, por ejemplo, te estancas, no ganas masa muscular, aumenta unas 250, 500 calorías más y ve cómo tu cuerpo va asimilando todo. Muy simple, ve por lo grande. Sí, tú tienes que ver por lo grande. Es decir, me refiero a ejercicios grandes, compuestos. Enfócate primero en ello antes que todo. en mejorar tu sentadilla, peso muerto, pres de banca. He tenido clientes que vienen a mí y dicen, yo nunca he hecho sentadilla de pres de banca, solo he hecho desplantes, cables, etcétera. Entonces, yo les enseño a que vean por lo grande, por lo más difícil. Hay personas que evitan ver por lo grande y ven por lo pequeño, ejercicios mucho más fáciles. Que obviamente depende del contexto a qué cliente le vas a dar ejercicios más compuestos y más difíciles. ¿No? Así que yo les sugiero que a todos ustedes vean por lo grande, por la puerta más grande. Ve la sentadilla, pres de banca, peso muerto, practica la forma, grábate videos. Hay tantos tutoriales de internet, incluso en mi canal, que te ayudan a mejorar la forma. Hay tantos libros, así que solo preocúpate por ver por lo grande. No tengas miedo a hacer las cosas difíciles. Empieza por lo difícil y después termina por lo más fácil. Y también puse un paso 10, lo contrario, ve por lo pequeño también. No solo por el hecho de que yo te digo, ve por lo grande los compuestos y te olvides de las cosas pequeñas. No, también están en tu día a día, en tu entrenamiento. ¿Tienes que hacer ejercicios compuestos fáciles? Sí, es importante. Porque son ejercicios de una sola articulación, te ayudan a lubricar articulaciones, si tienes lesiones, te ayudan a solo enfocarte en una parte sin que participen en otras articulaciones, no tienes mucha carga, etc. Así que es importante porque ambos van de la mano. Pero tampoco ves cosas tóxicas a lo grande metiendo ejercicios innecesarios que no necesitas. Recuerda, mantén tu objetivo. Si es hipertrofia muscular, si es powerlifting, ahora está el famoso power wielding, que prácticamente es algo híbrido entre culturismo híbrido, perdón, entre culturismo y powerlifter, cosa que es un poquito más extraño. Pero bueno, recuerda, también ve por lo pequeño, no quites de los movimientos de aislamiento solo porque te digo que lo grande es importante, ¿sí? Y el número 11, puse el macro que muchos temen, el macronutriente, los carbohidratos. De eso saqué un chico, bueno, dos me dijeron que tienen miedo de comer carbohidratos que les den gorda o tal vez yo no tengo muchos carbohidratos, ¿me puedes ajustar o me está diciendo gordo? No, no, no. Glucógeno muscular es también sinónimo de ganancia muscular. Si no tienes carbohidratos muy recomendables para tu dieta, pues primero no vas a tener la gasolina adecuada en tu cuerpo para que siga mejorando los entrenamientos, en el descanso, en la recuperación. Yo creo que los carbohidratos es más importante que la proteína de la ganancia de masa muscular. Así que recuerda, yo subí incluso un video acerca de los macronutrientes, los hechos importantes para tu dieta, así que los carbohidratos son muy importantes. Y recuerda, al fin de cuentas todo es acerca de las calorías, pero los carbohidratos son una gran fuente de energía para tu dieta, no los tengas miedo. La única razón por la que tú puedes ganar grasa es por un exceso de carbohidratos, un exceso de calorías. Y tú ya sabes, este tema no es de cómo sacar tus calorías porque tenemos este tema en YouTube, te lo dejo todo acá abajo, pero tienes que ser consciente de que los carbohidratos son tus amigos. Tus enemigos son un exceso de comida. Prácticamente es eso. Si tú pones en práctica eso, incluso puedes imprimir un papel y poner una regla general, las 11 reglas de mi progreso, tú créeme que vas a llegar muy lejos. Y eso no es nada cucho, nada tonto. Las palabras impregnadas en tu pared, en tu computadora van a ayudar a que tú recuerdes por qué empezaste eso y hasta dónde tienes que estar. Soy Johnny Parallel, nos vemos en el próximo video, ya saben, ¿cuál es la frase? Mantente en forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!